1, 2, 3, 4 El viento que sopla del río Su barco lo espera meciéndose entre las olas Sus manos que arrastran las redes Y clavan los remos en el agua Y sueltan amarras Y sueltan las amarras Remonta el delta Montado sobre su canoa El agua que mece los sueños de un hombre Que sueña y no se ahoga, no No se ahoga, no No se ahoga, no Sueña y no se ahoga, no El sol Adormece toda la ribera Y en el palmar se yergue su casa isleña Sobre los maderos Que la alejan del agua Y la cercan al sol La cercan al sol Silencio en el río El corazón palpita Como su destada Los recuerdos le inundan el alma Sin bomba de achique Sin mapa Y sin salvavidad Sin salvavidad Como agua de río Que termina en el mar Ve caer sus lágrimas a plomo Sobre sus mejillas Y el viento que sabe Y en su antiguo confesor Dicen que en su rancho de Ribera Nadie espera En su rancho de Ribera Nadie espera En su rancho de Ribera Nadie espera En su rancho de Ribera Nadie espera